En el control carretero de Cuya, la PDI logró desbaratar una banda dedicada a la internación de extranjeros indocumentados a nuestro país. Así que se detuvo a tres individuos que transportaban ocultos en un camión de carga nueve peruanos y una dominicana. Según el fiscal Mario Carrera, esta banda se venía investigando desde hace un año, y mediante la utilización de escuchas telefónicas, se pudo establecer el momento justo cuando serían trasladados los inmigrantes. De acuerdo a la información entregada por el Ministerio Público, esta banda se encontraba bien organizada, ya que se dividían sus funciones, tenían una persona dedicada a buscar a los extranjeros, otro de ubicarlos en residenciales y un tercero para el transporte en camiones. Es una investigación de largo aliento que viene desde el año pasado, a raíz de distintas denuncias y que se tradujeron después en escuchas telefónicas, donde se pudo obtener información de que había un grupo dedicado a traspasar gente desde Perú hacia el sur de nuestro país. Ellos eran contactados en Perú, para luego acá ser recibidos por una persona, quien luego las llevaba a una residencial, y posteriormente a través de camiones, en compartimentos encubiertos en estos camiones, eran trasladados hacia el sur del país. Los inmigrantes eran trasladados en condiciones inhumanas, siendo escondidos en cajas de herramientas, fondos falsos entre otras formas bastante precarias. Los extranjeros debían hacer una verdadera travesía, ya que el conductor del camión antes de llegar a Cuya los hacía bajarse y caminar por la orilla del río, y una vez hecho el control, los volvía a subir al camión. De esta manera, los funcionarios policiales descubrieron a los extranjeros cuando intentaban burlar el control de Cuya. Todos fueron detenidos, ya que portaban identificación falsa, la que era facilitada por los mismos integrantes de la banda por si eran controlados en Cuya. El fiscal Mario Carrera solicitó la ampliación de la detención de los tres imputados para recabar mayor información respecto a este hecho.